La Guardia Civil ha detenido a 21 personas e imputado a otras 8 como autoras, entre otros, de 33 delitos de robos o hurtos de joyas, de los cuales 14 fueron cometidos con violencia o intimidación. La organización robaba a ancianos con el método conocido como el abrazo. Habían sustraído joyas con el valor aproximado a los 40.200 euros. Los investigadores comprobaron que los ahora detenidos residían en varias viviendas ubicadas en el municipio toledano de Chozas de Canales y en Getafe, Madrid. Se distribuían en grupos mixtos de unas tres personas y recorrían multitud de localidades de las provincias de Toledo y Madrid buscando víctimas potenciales. En la totalidad de los robos actuaban una o dos mujeres que serían las autoras materiales apoyadas por uno o dos hombres que cooperaban en el desplazamiento y protección. Generalmente, una de las mujeres que viajaban en el coche se acercaba con cualquier pretexto a algún anciano que se encontraba solo en la calle y le hacía una pregunta banal que no levantaba ningún tipo de suspicacia. Como agradecimiento a su respuesta, la delincuente se abalanzaba sobre la víctima para abrazarla o besarla, momento en el que aprovechaba para robarle los objetos de valor que llevara. Pendientes, anillos, pulseras, relojes o cadenas de oro. Si por cualquier motivo las víctimas se percataban del engaño, los delincuentes no dudaban en utilizar la fuerza física contra ellas. Ocasionalmente, se acercaban a los hombres para ofrecer algún tipo de acto sexual como excusa de acercamiento. La Guardia Civil ha realizado tres registros domiciliarios encontrando el taller donde se recepcionaban y fundían las joyas robadas. En estos registros se han intervenido todas las herramientas necesarias para la fundición del oro, herramientas para el peritaje de oro, dos vehículos directamente implicados en la comisión de los delitos, numerosas piezas de oro, piezas de bisutería que servían para engañar a las posibles víctimas, relojes de primeras marcas, terminales de telefonía móvil y mil euros. Los 21 detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Yescas Toledo, que ha ordenado el ingreso en un centro penitenciario de siete de ellos. Los 21 detenidos han sido puestos a disposición del oro, herramientas de los delitos,